Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. Se ha dicho reiteradamente que México es un país pobre, pobre en muchos sentidos. Sin embargo, mire, en el ámbito monetario, material, tal vez, México no es el país pobre que tanto se ha repetido. ¿Y cuál es la causa? Fundamentalmente una, el derroche de la clase política, ese gasto a manos llenas en el que ellos incurren prácticamente siempre, toda la vida. Y el pueblo, por supuesto, se queda como el chinito, nada más mirando. Mire, cuando el presidente Enrique Peña Nieto entregó su proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año, el 2016, mandó un renglón en cero pesos. Ese renglón de carreteras, de apoyos extraordinarios para la educación, de proyectos culturales, ese renglón a través del cual los diputados federales le prometían a los alcaldes del país ciertos apoyos con esos recursos, a cambio, sí, efectivamente, de un jugoso moche. Bueno, pues resulta que los moches iban a desaparecer. Sin embargo, oh sorpresa, los diputados federales están proponiendo que haya miles de millones de pesos que ellos puedan manejar a su antojo y los moches seguirán viviendo. Curiosamente, ¿sabe usted quién impulsa más esta iniciativa? Los diputados de Acción Nacional. Vamos con el análisis. El tiempo del estira y afloja por los dineros nacionales ya llegó, y con él resucitarán también los fondos más polémicos del presupuesto, aquellos que podrán ser usados como moches. Aunque en su proyecto de presupuesto, el gobierno federal mandó enceros tales asignaciones. Los diputados, sin embargo, no quisieron perder la posibilidad de etiquetar recursos de forma discrecional y, modificando la ley de ingresos, lograron hacerse de una bolsa de alrededor de 17 mil millones de pesos con los que podrán revivir esos fondos. De esas etiquetas, es de donde salen los recursos para obras en los municipios. Es el dinero que puede ser malversado. Aún no se sabe si los fondos llevarán el mismo nombre, pero sí tendrán la misma intención. Serán recursos para infraestructura en estados y municipios. Curiosamente, la mayor presión para que se decidiera regresar al esquema de asignación discrecional, es decir, de los moches, vino del Partido Acción Nacional. Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, el PAN buscó que los fondos derivados de las modificaciones a la ley de ingresos fueran para proyectos etiquetados en las comunidades. Más cuando el 2016 es un año con elecciones en 13 estados, 12 de ellas para elegir nuevo gobernador. En la legislatura pasada, cada diputado pudo disponer de 10 millones de pesos para etiquetarlos en el proyecto de su conveniencia, de forma totalmente discrecional. Para pavimentación destinaron 5 mil millones de pesos. Para infraestructura deportiva, 3 mil 420. Para cultura, 2 mil 237 millones. Ahora, sin embargo, la asignación se llevará a cabo de forma distinta. Eso es la teoría. Para este ejercicio, son los alcaldes y otros interesados los que acudieron a la Cámara Baja con sus peticiones, las que tendrán que ser aprobadas por la Comisión de Presupuesto. Así buscan garantizar que un alcalde no le deba a un diputado la asignación de los recursos, por lo que éste, en teoría, ya no podría cobrar el favor. El estirar y afloja por el dinero público apenas comienza, y a más tardar el 15 de noviembre próximo, la Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto 2016. Para saber si los moches continúan o no, habrá que esperar hasta entonces. Amigos y amigas de Análisis Político y, por supuesto, también de Canal 10, así estamos llegando al final de nuestra edición de este sábado 31 de octubre del año 2015. Como siempre lo hago, hoy también le envío el saludo cordial de todo el equipo que colabora en la chura de esta edición, como siempre, especialmente para usted. Lo invito para la próxima y también le deseo que lo que viene, la nueva semana para usted y los suyos, en verdad sea excelente. El próximo sábado, aquí mismo, nos volvemos a encontrar. El próximo sábado, aquí mismo, nos volvemos a encontrar. El próximo sábado, aquí mismo, nos volvemos a encontrar. ¡Gracias! ¡Gracias!